Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos aquí nuevamente en H2O Sports por Frecuencia, Usil. Yo soy Luis Núñez y estamos aquí con Daniel para contarles lo último de la actualidad deportiva. Bueno, el ámbito... Vamos a empezar hablando de fútbol local. De la fecha, ¿no? De la fecha, sí. Alianza... El Cristal Alianza, el partido más importante de la fecha que acaba de pasar. La victoria de Cristal en el Nacional. Con muchos... Sí, la polémica... ¿Estuvo en fuera de juego o no? Sí, no. Estuvo fuera de juego. O sea, un fuera de juego es fácilmente comprobable, al menos que sea milimétrico, ¿no? Pero no fue la ocasión. También se ha hablado de la expulsión que debería haber sufrido Pacheco. Pero si queremos hablar un poco del juego, anda a mí, ha habido bastantes criterios, ¿no? En este partido lo han descrito desde aburrido hasta intenso. Y yo creo que va por algo... Algo en el medio de ambos calificativos, ¿no? Son este... Fue un partido bien cortado. Carrillo cortó bastantes roces que no necesariamente eran para cortar. No fluyó el juego. No tanto por culpa solamente de Carrillo porque los jugadores también constantemente presionaban. Y vimos, yo creo, o el debate se podría centrar en que si defendieron bien o si atacaron mal, ¿no? Yo creo que los equipos, tanto Alianza como Cristal, terminaron defendiendo bien. Tanto así que el único gol vino a través de un offside, o sea, de un jugador inhabilitado, ¿no? Y entonces, este... Y también vi bastante un partido que va a ayudar a Cristal y Alianza a entender más o menos cómo deberían jugar la Libertadores. Porque en Libertadores a los equipos peruanos les... Lo que más les sufre, lo que más sufren es de defender bien, ¿no? Y si esta fue una muestra de cómo defender bien, a mi criterio, es algo que se podría extrapolar a la Copa Libertadores. Eso tal vez es lo más difícil de lograr porque ahí vas a necesitar más velocidad, van a tener que afinar técnicas. ¿Le falta un delantero, otro delantero a Alianza Lima? Porque por ahí se escuchó de que podían tratar de contratar a un atacante más, ¿no? Para que pueda hacer, para que compita con Afonso y con Ugarrisa también. Sí, sería bacán ver a Ugarrisa primero, ¿no? Porque Afonso se ha llevado el título de gato en estos dos partidos. Y si Afonso fue anulado hoy día, o bueno, el día de anteayer, disculpa, por un chico, Gianfranco Chávez, no es un debutante. No es un debutante, pero es prácticamente un joven. Sí, no tiene ni tres partidos en primera. Y que lo hizo muy bien en el partido contra Alianza. Y sí, lo anuló. Yo creo que debería prender algunas alarmas, ¿no? Porque Afonso no venía lesionado, venía metiendo goles. Y le ganó tan y talla, porque es mucho más... Sí, le gana en talla y en peso. O sea, lo ves a Chávez ahorita y está medio flaco, ¿no? Está medio flaco, no pasa del metro ochenta y cinco y Afonso es como con un metro noventa, creo. Y le ganó no solamente divididas aéreas, sino también divididas terrestres, ¿no? Y incluso yo creo que hasta fue una coordinación previa de Russo. Y no sé si esto le habrá quemado algunos papeles, saber de que Renzo Rebrón no jugaba y tirarle todas las pelotas diciendo, Afonso, tú tienes que ganar este chico. Entonces, no sé hasta qué punto ese último cambio, cambio última hora, porque se supo dos horas antes del partido de que realmente Chávez iba a ser el titular, ¿no? Que tanto ese cambio hizo que Alianza modifique su manera de atacar, ¿no? O su manera incluso de sacar el balón de la última línea, ¿no? Sí. Un partido donde, bueno, el Russo estuvo obligado a hacer muchos cambios, ¿no? El partido contra Cristal. Y ahora que se va a enfrentar también, bueno, se va... Estuvo quejándose mucho por el tema de... Estuvo quejándose mucho por el tema de que tiene muchos partidos seguidos, ¿no? Ahora también se le viene a la Copa Libertadores. A Cristal también se le viene a la Copa Libertadores. Sí, bueno, los dos, pero básicamente él se queja mucho de que tiene muchos partidos seguidos, tanto en la liga local como también a nivel afuera, pues, ¿no? Internacional. ¿Estás de acuerdo con eso de que, de lo que él menciona, justamente de que tiene que competir muchos partidos? Bueno, sí, ¿no? En muy pocos días, 14... Por ejemplo, sí, o sea, hace poco había el fixture de Cristal y también en un mes, o sea, en todo este mes de marzo va a jugar casi un promedio de cuatro... o sea, va a tener un promedio de cuatro días de descanso... Por partido, ¿no? Es parte de lo que es la Libertadores, por lo menos esta vez, este año en la liga uno facilita de que, como todo se juega en fin de semana, hay maneras de calcular riesgos, hay maneras de... por ejemplo, el partido del sábado contra el Bois de Cristal van a haber suplentes, o sea, va a descansar probablemente Canchita, probablemente descanse Céspedes, incluso Céspedes que no descansa casi nunca, ¿no? Y estoy seguro que Alianza también va a recurrir en algo parecido, probablemente descanse Afonso, probablemente... Y eso es algo que Universitario también quiere aprovechar, porque quiere aprovechar de que sus rivales directos, por ejemplo, Melgar, Cristal, Alianza, van a participar o están en torneos como la Copa Libertadores y Sudamericanos, para poder sumar puntos también, ¿no? Sí, claro. Aprovechar que están, digamos, están pensando en dos torneos a la par. Claro, los rivales de la U, ¿no? Sí, un laú que vino de ganarle el viernes a la noche a Pirata FC, pero que dice, o sea, que no convenció, es una manera de, no sé, no lo veo al hincha de la U, no le veo una queja común, es más una queja de periodistas, ese no convención, ¿no? Porque al hincha de la U, ganar es lo que más le importa, ¿no? Y también hablamos algo parecido a la Alianza Boys de la fecha anterior, en un Boyce que lo había complicado hasta la expulsión, y yo creo que Piratas tuvo algo de eso, ¿no? Es algo de enfrentarse al gran, de tratar de ponerlo en aprietos y todo, pero de ahí a que sea algo sostenible va a ser bien interesante ver, en especial porque este ha sido de condición de visita, ¿no? Ahora, Universitario, por ejemplo, es un equipo que donde lo más importante es, no tienen un 10 fijo, ¿no? Pero, por ejemplo, Lavandeiro lo está haciendo bien como creativo, pero él menciona que el colectivo es lo más importante, ¿no? Que todos juntos, como grupo, tienen que solventar la ausencia de repente de un 10 clásico. Sí, no, siempre es importante, lo más importante siempre va a ser el colectivo, ¿no? Y antes, por ejemplo, me he visto a Denis en la pretemporada crear una opción de gol para que venga la bandera por, o sea, que cubren el espacio. Tal vez eso no es ahorita algo tan problemático para la U, en especial por cómo vienen. Fácil a futuro, cuando sea más estudiado, cuando se puede estudiar mejor, cómo empieza a funcionar o cómo empieza a atacar esta U y necesite variantes. Ahí es donde va a tener el problema, ¿no? De ver si sirvió o no contratar ahorita el 10 o contratarla después. Ahora, por ejemplo, ¿se podría sumar al universitario Zúcar? Sí, dicen que Zúcar es una... Que ha rechazado... Bueno, Cristal quiso prestarlo a César Vallejo, pero ha rechazado el préstamo porque quiere llegar al universitario. Sí, de verdad que Cristal no tiene intención de prestarle un jugador a la U, eso es lo que tengo entendido por lo menos. Entonces, lo de Zúcar... ¿Es Zúcar el indicado para llegar al universitario? ¿Lo ves en condiciones? ¿Tienes las condiciones para ser el delantero que puede que le falle? Es la variante que quería Córdoba, porque Córdoba quería un 9 medio peleador, el tanque Dennis, tal vez, esto es lo que tal vez probablemente lea Córdoba, ¿no? Que no puede hacer el trabajo de chocar, de ir a presionar los 90 minutos, entonces cuando necesite un jugador así. Por ejemplo, quería a Danilo Carando, el problema es que Danilo Carando ya jugó por Garcilaso y entonces ya no puede ser contratado por lo menos para la apertura. Y es uno de esos 9 que choca, que molesta, ¿no? Que va a presionar Zúcar, si bien no es tanto al choque y eso, pero tiene velocidad para presionar y tiene el físico para hacerlo, ¿no? Y ya está entrenado. Ahora, por ejemplo, el trío de ese universitario es Holberg, Morales y Barco, ¿no? Que lo están haciendo, o sea, por lo menos en los entrenamientos, en los primeros partidos, da la sensación de que puede ser un gran aporte para la 1. Sí, claro, y también faltaría al Fajemi y Paukar, que yo creo que deberían ser los titulares, o sea, Paukar viene jugando muy bien desde el año pasado, ha demostrado un muy buen despliegue, despliegue en general en la cancha, tiene llegadas en ofensiva, tal vez le falta pisar un poco el área, eso es lo que no le doy a Paukar. Por ejemplo, en universitario junto con, bueno, Zúcar puede ser un apoyo también para Denis, ¿no? Sí, claro. Que por ahí dicen que quiere ser el goleador del campeonato, ¿no? Este año. Bueno, yo llevo dos goles, este, y sí, o sea, va a tener todos los penales, imagino, creo que no le van a sacar ningún penal. Yo sí creo que por lo menos le va a aportar, este, sus 10 a 15 goles en el año Denis a la U. Probablemente me equivoque y termina aportando mucho más, ¿no? Pero, este, en ese rango yo creo que se puede manejar Denis, pues yo creo que es una meta personal de él hacer ese tipo de goles, estoy seguro que debe sentirse en la capacidad de hacerlo, ¿no? Ahora, Cristal va a jugar contra Sport Boys, por ejemplo, para la siguiente fecha. Sí, el sábado a la noche. Y va a poder contar el técnico con muchos jugadores con los que no pudo contar en el partido con Alianza, regresa Herrera, que estaba suspendido, Lobatón, Revolero. Lobatón, no sé, bueno, Lobatón ya tiene muchos años en Cristal, no sé si debería seguir siendo titular o... No, yo no estoy titular del año pasado, ya, es un, es un, como antes... ¿Por qué sigue Lobatón en el Cristal? Porque aporta, aporta en el grupo, es este, es la alegría del grupo, se podría decir, y porque cuando entra al campo ofrece algo que no encuentras en el mercado, pero no es sino más, ¿no? Hay dotes de distribución, hay dotes de pegada de lejos, hay este, manejo de equipo, manejo del juego, incluso podrías acumularle a Lobatón, que no encuentras fácilmente en el fútbol peruano y no son cosas baratas, ¿no? Entonces a veces tendrías que tener un extranjero para una función de que te ponga a Lobatón. Se viene en la Copa Libertadores, hoy día juega Melgar contra... Contra Caracas FC, viene a ganar 2 a 0 con... También, que es lo que te decía antes, que es una de las carencias de los equipos peruanos, por ejemplo, en Chile. Hablamos también contra un equipo, una U de Chile que está en crisis ahorita, por ejemplo, ¿no? Pero Melgar supo defenderse, supo aguantarle cero. Y también supo aprovechar la localía. Ah, claro, ¿no? La victoria local, y eso también ha sido importantísimo ahorita, ir a Venezuela con un 2 a 0 a favor, es importantísimo. Quiero ver bastante cómo va a ser el once inicial, no sé si Fleitas va a ser de un único cinco. Probablemente a Arias lo retrasen, que no lo creo, porque, por ejemplo, contra lo de Chile, los primeros 15 minutos salió con todo, pero terminó cansándose y se empezó a ver la falta de un contención que después ya fue manejado, ¿no? La otra semana, también el miércoles, juega Alianza Lima contra River Plate, ¿no? El debut de Alianza Lima. Un partidioso también, para ver, ¿no? Para ver realmente el nivel de Alianza, ¿no? A ver cómo responde en torneos internacionales. Sí, pero River no sé si es realmente la vara medirlo, o sea, seamos así, River es River, ¿no? Claro, River es River y también es una competencia fuerte, ¿no? Donde a veces los equipos extranjeros tampoco no están bien en su torneo local, pero otra cosa es jugar en torneos internacionales, No, pero es que River viene restándole puntos al Racing, que es ahorita puntero en la liga argentina. Pero aún así River juega de una manera diferente la Libertadores, o sea, se sabe que ahorita es... Y el 13 vamos a jugar contra Internacional de Porto Alegre también. Sí, el 13 de Alianza juega contra Internacional, que ya viene con Guerrero, así que... Más que todo, yo creo que Alianza debe tomar este grupo de Libertadores, que puede ser que todavía le toque o Talleres o Palestino, si no me equivoco. También, también, no se sabe todavía. Sí. Y en el grupo C también está Cristal, ¿no? Cristal que va a jugar contra un 1 de Concepción, el 6, y el 12 juega contra Godoy Cruz también. Sí, un Godoy Cruz que acaba de cambiar técnicos, que está en crisis también, el fútbol argentino no va nada desde hace creo que 5 fechas, y ha sumado una contratación importante en Ricardo Centurión, un Ricardo Centurión que viene de Racing, era el jale más caro de Racing en la historia, pero tuvo una desaveniencia con el Chacho Codet, no, disculpen, sí, el Chacho Codet, su DT, y lo sacó, lo sacó del equipo, y ahora ha recaído en Godoy Cruz porque simplemente terminar su contrato era una cosa de locos, ¿no? A ver qué bueno, entonces, ¿cómo le va a los equipos peruanos en estos primeros partidos de la Copa Libertadores? A ver si por ahí, hoy día, Melgar puede confirmar entonces su clasificación, ¿no? Sí, sería la ganancia en metálico que tendría Melgar, es importante, no está oscilando por los 3 millones. Bueno, eso sería casi todo lo que hay que mencionar en el fútbol local, ¿no? Así que, pero antes de irnos a una pausa, la semana pasada estuvimos con Nicole Hein, bueno, hace dos semanas, y tenemos una nota que le hicieron nuestros amigos de Usil TV, así que vamos con la nota y regresamos con más en H2O Sports, y hablemos. Desde niña fue gimnasta profesional, pero las continuas lesiones la alejaron de este deporte. Sin embargo, en el 2016, Nicole Hein empezó a practicar salto con garroche, una disciplina que logró dominar en poco tiempo, convirtiéndose en la primera peruana en batir el récord nacional y superar los 4 metros en el Grand Prix Sudamericano 2018. La verdad, fue la primera vez que agarré una garroche un poco más larga, pero lo logré hacer, logré saltarlo, y cada altura que iba pasando se sentía increíble. Las alturas se van subiendo por centímetros, entonces el récord nacional era 3.90. Yo pasé el 3.95 en esa competencia y ya sentía una enfovidad de que ya había hecho el récord nacional, pero seguí saltando, y en la primera competencia hice hasta 4.05. Y a los dos días volví a saltar y llegué a 4.10. Con participaciones destacadas internacionalmente, Nicole tiene sus objetivos claros, y el principal es superarse ella misma cada día. Mi primera competencia internacional fue los Juegos Bolivarianos en el 2017. Logré tener medalla de bronce en el Sudamericano Sub-23, y participé en varios Grand Prix. Mi próxima meta es ser finalista en los Juegos Panamericanos. También tengo una meta de llegar al primer lugar en el Sudamericano, que es en mayo, para poder clasificar al Mundial. Una adecuada preparación es indispensable para obtener resultados óptimos en cada competencia. Ser perseverante, ser responsable, porque a veces no siempre vas a ganar o no siempre vas a tener éxito, y tienes que seguir lidándole para lograr tu meta. Intento no pensar tanto en el salto el día de la competencia. Previo veo videos, veo que tengo que mejorar y todo. Físicamente, el día previo no entreno tanto, es más un trote, una soltura, para estar más relajada y que mi cuerpo no esté agotado. La creta peruana Nicole Heinz demuestra que con esfuerzo y dedicación no hay meta imposible. Con cámara de Javier Reati, informó Alejandra Díaz, Parucil TV. Estamos de regreso aquí en H2O Sports. Bueno, ahora es el turno de hablar de fútbol internacional. Mañana es el clásico entre Barcelona y Real Madrid por la Copa del Rey. La revancha del 1-1 en el Camp Nou. Y va a ser en el Santiago Bernabéu, así que va a ser un partido, a pesar de... No sé si hablar de mal momento del Real Madrid. En Liga no está muy bien, empata, pierde, gana partidos. No viene jugando bien. Viene ganar 2-1 ante el Levante, si no me equivoco, con la polémica de Casemiro. Que la otra vez, la semana pasada, hablábamos del VAR, cómo lo había llevado al Ajax. Esta vez tengo que admitir que es totalmente un desastre lo que hicieron el VAR en España. El VAR, cómo le ayudó al Real Madrid. Claro, contra el Ajax, el fin de semana contra el Levante, Casemiro finge una falta completamente inexistente en el área. Y ni siquiera acude al VAR el árbitro. Es el Real Madrid, no espero que se acude al VAR. Esta vez sí te voy a dar la mano, que parece que han ayudado al Real Madrid. Hay comentarios diciendo que el VAR no puede apoyar un árbitro si el árbitro no lo desea. O sea, le dice, es la indicación nomás. Y si el árbitro está seguro de su decisión, entonces, ¿hasta qué punto se puede culpar el VAR si es el mismo árbitro el que está terminando de decidir? Pero sí. Y bueno, el Barcelona viene de una actuación descoyante de Messi. Está dependiendo mucho de Messi en los últimos partidos, a pesar, bueno, Messi regresa de una lesión. Pero, por ejemplo, en el partido contra el Sevilla, que gana 3-2, es claramente, o sea, Messi fue una pieza fundamental en ese partido. Le metió un hat-trick, claro. Otra vez vuelven a ensalzar a la figura de Messi. Cada vez que Messi hace esto de meter hat-tricks, a Sevilla, que es todavía uno de los equipos al que más goles le ha metido, vuelve el debate, ¿no?, del mejor de la historia y todo esto. Pero, muy aparte de eso, hay una realidad ahorita en el Barça de que la dependencia de Messi es algo que también se ha hablado a través de los años. Entonces, tenemos una nota de la Agencia EFE, una entrevista que le hacen a Reguilón y a Lucas Vázquez, jugadores del Real Madrid, sobre lo que piensan de este partido contra el Barcelona. Así que vamos a ver la nota. Bueno, yo creo que no. Son partidos que a todos nos gusta jugar, que nos gusta ese tipo de encuentros contra el Barça, porque son de máxima exigencia. Aún encima, pues, los dos son en el Bernabéu, que con el apoyo de nuestro público, pues, será todo mucho más fácil y, sobre todo, que tenemos muchas ganas de que lleguen los partidos para ganarlos. Hombre, poder pertenecer a la mejor plantilla del mundo siendo tan joven y con la mejor futbolista en el mundo es un privilegio y, pues, hay que esforzarse cada día para poder mantenerse aquí y entrenar con ellos, vivir con ellos. Es lo mejor que puede pasar a un futbolista. Es una pasada. ¿Tienes un favorito claro entre el Real Madrid y el Barcelona? No, este... Bueno, por estar en el local, el Real Madrid, puede ser, ¿no? Tiene ventaja. Tiene un Vinicius Jr. que también está siendo jugador importante, que, bueno, el otro día mencionó, ¿no?, de que Messi es un excelente jugador, pero que no da miedo a nadie. Ah, declaraciones un poquito altaneras, ¿no?, de Vinicius. Pero, no, de verdad que lo de los favoritos es... A mí se me hace difícil a veces pronosticar, ¿no?, fútbol. Pero, sí, el Real Madrid creo que tiene cierta ventaja de partir como visita, como local, disculpa, y de que tiene el 1-1, el empate, como el acumulado, ¿no? Entonces, el 0-0 lo clasifica a la final. Ahora, dejando de lado un poquito la Liga Española, ¿no?, y ese partido por la Copa del Rey, el fin de semana se jugó, bueno, la final de la Copa de Inglaterra, donde, bueno, ganó el City por penales, pero con mucha polémica, porque Kepa... Bueno, no sé si es polémica o ridículo, ya, ¿no?, porque la diferencia polémica es... ¿Debió ser castigado Kepa Lizabarraga o no? O sea, Kepa ha sido sancionado por el Chelsea con una semana impado. Es una semana importante. Es ridículo ese tipo de sanciones, pero eso es lo que cree el Chelsea, que vale su falta de obediencia. Es un episodio de lo que puede llevarnos el fútbol a veces como seres humanos, ¿no?, a este punto de ridiculizarnos mundialmente, porque se ha visto a través del mundo y Kepa ha quedado como un jugador no solamente desobediente, sino hasta falto de ética. Bueno, él mencionó que ya le había pedido disculpas a todos los jugadores, a todos los jugadores, al técnico. A Caballero debería poder decirlo. A Caballero también, ¿no?, este... Porque no solamente eso, sino que Caballero... Son cosas, ¿no?, porque ¿qué hubiera pasado si, por ejemplo, hubiera atajado un penal y hubiera ganado el Chelsea? No hubiera dicho nada. Hablamos de supuestos... O sea, se hubiera hablado, pero no con tanto... Pero es que si hablamos de supuestos, ¿qué pasa si Caballero, un tipo penalero, que ha jugado en el City todavía, que conoce a los jugadores, hubiera tapado en la tanda de penales? O sea, los supuestos, vale, pero hablemos de la acción y de lo que ha perjudicado a su equipo, ¿no? O sea, sigue siendo un jugador lesionado y si alguien... Hay bastantes detes que hablan de que un jugador... Prefiere un jugador 100% a un jugador que esté 95% o por más de que sea el más crack del mundo, ¿no? Entonces, este... Por eso, habla muy mal de cómo se ha manejado Kepa y cómo Sarri ha perdido el control, creo. Sí, no tiene el control del vestuario. Bueno, Sarri es un técnico muy temperamental también. Sí, Sarri es un técnico muy temperamental. No sé si siga la siguiente temporada en el Chelsea, ¿no? Dependerá mucho de si termina en torneos europeos el Chelsea, ¿no? Yo creo que sí, porque la doliga del Chelsea ahorita está en Europa League, por más que se esté paseando. Y ojo que el Chelsea, por el momento, por las dos siguientes temporadas, no puede contratar jugadores. Sí. Porque ha sido suspendido justamente por contratar, por el tema de jugadores menores de edad, ¿no? Ahora, tiene un montón de... Sí, lo que yo tenía entendido es de que tenía exceso de jugadores, o sea, tenía 48 jugadores prestados. Sí. Eso ya es, te estás acaparando el mercado, ¿ya? Eso es claramente inocionable. Pero esos jugadores pueden regresar, justamente, ¿no? Si es que iba a apelar el Chelsea la decisión, pero de no ser aceptada, iba a tratar, bueno, tratarnos, no darle la oportunidad a muchos de los jóvenes que tiene prestados y para que puedan subir al primer equipo, ¿no? O sea, son jugadores de gran... son de buen nivel futbolístico, ¿no? Pero aún así, o sea, terminas acaparando bastantes jugadores y lo estás acaparando en un club que todavía no parece promover del todo a sus jugadores. Pero eso es lo de menos, ¿no? La parte de la acaparación es lo que creo que se está centrando en la sanción. Incluso se está hablando bastante en la UEFA de limitar las prestaciones de jugadores a 8 por club. Porque esto también se está viendo en otros clubes. O sea, el Real Madrid también presta seguido. El Barcelona también está en ese tipo de política. Incluso podemos ver hasta el City hacer ese tipo de política. Entonces, lo que pasa es que estos clubes pueden empezar a acaparar jugadores, llegan a ser un monopolio de jugadores y terminan siempre en la élite, ¿no? Como estamos viendo ahorita, ¿no? Bueno, ahora, habrá que ver entonces en qué termina lo del Chelsea, si puede contratar jugadores, si no, bueno, tiene que hacer uso de muchos de los jugadores que tiene prestados. También, bueno, vamos a hablar un poquito de la Champions. Me sorprendió realmente. Pensé que iba a ganar la Juventus. Sabía que iba a ser un partido complicado. Pero bueno, el Atlético lo manejó, manejó muy bien los tiempos. Se defendió muy bien como siempre. Con dos goles de los dos centrales, ¿no? Sí. Y tiene una buena, bueno, es muy complicado marcar, o sea, marcarle al Atlético de Madrid, ¿no? Y que el Atlético no te haga un gol a la contra. O sea, si bien es cierto, van a jugar en Turín, en Italia. Pero es una, claro, es una ventaja defendible, yo creo. O sea, el 2-0 a favor es una ventaja defendible. Para un equipo que sabe muy bien. Claro, que sabe defenderse como el Atlético de Madrid, sí. O sea, tiene todas las de ganar, pero aún así es ir a Turín. La Juventus ya ha tenido que sobrepasar ese tipo de, por ejemplo, contra el Real Madrid, ¿no? Que terminó perdiendo 2-0 a 3 en casa y por nada no termina llevándose la llave en el Bernabéu, ¿no? Entonces, este, por más de que... Pero ojo que, claro, sí, cualquier cosa puede pasar en el fútbol, uno nunca sabe. Pero creo que el Atlético de Madrid, o sea, defiende mucho mejor que el Real Madrid, ¿no? Su prioridad va a ser defender, ¿no? Claro. Va a ser Cristiano Ronaldo. Ahora, se va a hacer una catástrofe si es que la Juventus no clasifica a cuartos. A cuartos. ¿No? Porque contrató a Cristiano Ronaldo justamente para darle ese plus futbolístico que, entre comillas, le faltaba al equipo para ser campeón de Europa. Sí, pero hay que entender que también el Atlético de Madrid es de los equipos más fuertes de Europa. O sea, no por nada se fue a Europa League y la ganó, pero caminando, ¿no? Y ha llegado a finales en el año 2014, en el año 2016. O sea, es uno de los equipos más fuertes y se ha contratado este año para llegar a la final porque se juega en el Wanda Metropolitano, ¿no? Entonces, se juega en su estadio y parece todo cocinado. Parece que hay este aire de que el Atlético puede ser campeón este año. Ahora, yo no veo, por ejemplo, o sea, el City, por ejemplo, jugó en Alemania y por poco ganó, digamos, por su superioridad técnica, por su superioridad... Tenía uno menos. Sí, pero ganó por la superioridad, o sea, porque es un equipo superior. Sí, claro. Porque si no hubiera sido un equipo superior, o sea, digamos, técnicamente de sus jugadores, ¿no? Porque si hubiera jugado, por ejemplo, contra el Atlético de Madrid, no le hubiera ganado el partido. No, no, no hay forma. O sea, fue uno de los peores partidos del City en la temporada y con un rival de categoría superior le va a pasar muy mal. No, y es más, por el hombre de menos nomás, o sea, hoy en día en este fútbol allá de élite, el hombre de menos es una ventaja fundamental. O sea, te quita demasiado jugar con uno de menos. Otras cosas que no vemos, por ejemplo, en nuestra liga, que a veces el hombre de menos motiva al equipo que tiene uno menos a buscarlo, ¿no? Pero en la alta competencia el hombre de menos debería ser la ventaja suficiente del Schalke para, ¿cómo se llama? Para siquiera aguantar, ¿no? Esta victoria parcial que tenía el 2-1. Pero no, o sea, se cayó tanto físicamente como... Bueno, no técnicamente porque el City de todas maneras manejó el partido. Sí, yo creo que se sobró, en algún momento se sobró en el partido. Puede ser. Y pasó lo que pasó, ¿no? Pero igual, bueno, no ganando, pero es una llamada de atención para lo que sigue, ¿no? Si le va a tocar un rival más complicado, le va a pasar mal, ¿no? Bueno, Liverpool y el Bayern empataron 0-0. Un partido que está entretenido, pero se esperaba goles, ¿no? Pero Liverpool lo llevó bien. Pero sí, o sea, yo creo que el técnico del Bayern planteó bien el partido, tenía muchas bajas. Sí. Y, o sea, planteó, fue un buen planteamiento del técnico para sacar un resultado que, entre comillas, le es favorable en la vuelta, ¿no? Pero veremos qué sucede, porque yo todavía pienso que el Bayern, a nivel de gestión, ha tenido un mal planteamiento en términos de fichajes y creo que el Liverpool es superior en ese sentido, en este momento, ¿no? Ha invertido más, sí, porque el pase más caro del Bayern en su historia, si no me equivoco, ha sido en abril, o sea, 45. O sea, en abril no es, es este, Corentin Toliso. Toliso, disculpe, Tienerson, por 45 millones, creo, y eso es lo que ha pagado Liverpool por Alisson. Bueno, es que son políticas... Son políticas de fichaje. Sí. Son políticas de fichaje y de cómo va. El otro día justo el presidente del Bayern dijo de que, bueno, la prensa se queja mucho de que no han contratado jugadores, pero bueno, él mencionó de que no saben a los jugadores que tienen cerrados para la próxima temporada, ¿no? Pero que todavía no los pueden mencionar porque eso podría hacer que los jugadores actuales no terminen bien la temporada porque todavía está en carrera. Bueno, está a tres puntos del Dortmund en la liga alemana, está vivo en Champions, está vivo en la Copa todavía, entonces todavía tiene... Y hay que acordarnos de que Liverpool no le dio nada bien de visita en esta Champions, o sea, los nueve puntos que sacó en fase de grupos, todos fueron de locales, y siempre perdió de visita, entonces, este, yo creo que eso también motiva a la gente del Bayern, incluso podemos decir que Liverpool también está, este, perdiendo puntos en la Premier, se está cayendo, el City ya le alcanzó, y todavía le falta algún partido porque, este, lo de la Copa ha parado un rato, ¿no? Lo de, este, lo de la Premier, entonces, sí, el Liverpool parece que puede terminar la temporada en cero si no es que, este, hay un cambio, ¿no? Por eso no veo en la Champions un equipo, digamos, consistente. Sí, este parece la más pareja de... Porque Barcelona estaba bien, pero, o sea, también está, tiene problemas defensivos, el Real Madrid, bueno, también tiene los problemas que tiene, el PSG está ahí, lo veo como un equipo fuerte, pero vamos a ver qué pasa contra equipos más complicados también, ¿no? Habrá que ver. No, bueno, todavía falta, la vuelta todavía hace dos semanas, ¿no? Así que, que espere, hay que esperar a ver qué sucede. Vamos a una pausa y ya regresamos con más aquí en H2O Sports. Ya volvemos. Mi mundo. Mi mundo no es mi cuadra. Mi mundo no tiene límites. Mi mundo es el tamaño que yo quiera. Es el tamaño de mis sueños. Cuando pienso en el futuro, pienso dónde voy a estar, porque el mundo es mío. Por eso busco una universidad que me acompañe, que me demuestre que el mundo es más grande de lo que yo creía, que me enseñe a lograr lo que quiero, a pensar en los problemas del mundo y a encontrar soluciones. Usil, ¿de qué tamaño es tu mundo? Estamos de regreso aquí en H2O Sports. Bueno, ya se sumó también Salvador. ¿Qué tal, Salvador? ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Bueno, vamos a hablar un poquito primero de las seis naciones, que Inglaterra venía fuerte, pero perdió contra Gales. Sí, ya Gales en los últimos 20 minutos del primer tiempo comenzó a dominar el partido y ya en el segundo tiempo lo aplastó. Tenemos unas tomas de apoyo, justamente el partido entre Gales e Inglaterra, que ahora Inglaterra va a jugar contra Irlanda. Contra Italia. Contra Italia, que perdió sobre la hora contra Irlanda también. Claro. Al final, bueno, era de venirse que Irlanda iba a volver al partido. Italia tiene sus partidos, sorpresa, que le gana a cualquiera. Irán a Sudáfrica y Australia el año pasado y el ante año. En las seis naciones, lamentablemente, ya tiene sus 20 partidos consecutivos perdidos. No, se debate bastante en el tema de Europa, en las seis naciones ve a ver si puede bajar y subir o Rumania. Ah, se puede, puede... Se está viendo para ver si sube o Rumania o Georgia o España. Hasta Alemania podría ser, pero igual Italia cuando juega contra ellos se pasea, entonces como que hay un bastante... El hueco de nivel que hay es bien grande, ¿no? Entre ellos. Ahora, en la siguiente fecha, ¿quién toca jugar? ¿Inglaterra con quién? Le toca a Inglaterra con Italia, Irlanda, si no me equivoco, con Escocia. Escocia. No, perdón, ya jugaron. Irlanda con Francia, Escocia con Italia. ¿Y Francia cómo viene? Francia queda ganar su primer partido contra Escocia, que Escocia no jugó con su equipo titular, básicamente por el tema de cuidar y las lesiones también. Pero con Escocia puede pasar cualquier cosa, con Francia también puede pasar cualquier cosa, entonces lo que se viene va a ser partidos importantes. Sí, sobre todo porque, bueno, Inglaterra venía jugando muy bien, pero se cayó y eso también le da oportunidades a Irlanda de poder sumar. Más a Gales. ¿Cuántos puntos es cuándo? O sea, no sé exactamente qué es. Ya, cuando ganas un partido son cuatro, si ganas por más de cuatro tries o 28 puntos son cinco. O sea, es un punto bonus. Pero en esta fecha nadie sacó el punto bonus de ganar, sino el perder, que también te da un bonus, si es que pierdes por menos de siete puntos. Cosa que Inglaterra lo sacó, si no me equivoco. ¿Y cuándo juegan después? ¿Cuándo es la siguiente fecha? La próxima semana es la fecha que viene y la subsiguiente ya acabaría. Bueno, habrá que ver entonces cómo sigue las seis naciones. Después ya empezó también el Abierto de México. Hoy día. Ayer empezó. Bueno, los más importantes son Nadal, que son las figuras. Abrinca también, que ayer jugó hoy. Abrinca también. Esverev, Alexander. Hoy día juega contra el Nadal. No, pero Misha. Misha juega contra el Nadal. El hermano, perdón. El hermano. Y justamente, bueno, eso es en el caso de hombres. Y justo tenemos una nota de Rafa Nadal. A ver, vamos a ver la nota de lo que menciona sobre el Abierto de México. Bueno, trabajamos, intentamos hacer las cosas bien. De la manera más profesional posible y también ayudando a los niños a que se diviertan. Uno no puede perder de vista que al final los niños y niñas que vienen ahí también son jóvenes. Y es bueno que se diviertan. Al menos yo también he tenido siempre ese sentimiento. El tenis ha sido una parte muy importante dentro de mi vida, sí. Pero uno no puede estar todo el día pensando en tenis. Tiene que estar abierto a poder divertirse, practicar otros deportes. Hacer las cosas que le puedan hacer feliz. Bueno, también está Mónica Puig, que es la puertorriqueña que le ganó a la griega... Yo tengo su nombre acá, para no olvidarme. María Zakari, que después tenía una lesión, por eso es que no estuvo participando. Pero bueno, ella ha sido campeona olímpica también en Londres. Y bueno, tiene un nuevo técnico y también mencionó algunos datos de cómo se encuentra y está lista para disputar este Abierto de México. Vamos con la nota de Mónica... Mónica Puig asegura que además de fortalecer su cuerpo, con Kamau Murray y su nuevo entrenador, ha aprendido a divertirse más en la cancha pese a la presión. Estando un poco más tranquila, divertirme un poco más, porque eso es muy difícil, especialmente en un partido cuando hay mucha emoción y mucha presión. Es muy importante poder sonreír, que en unos instantes en la cancha también me estaba riendo de cosas que yo hice o cosas que sucedieron. Se refiere al partido de este lunes, en el que venció por 7-5, 4-6 y 6-0 a la griega María Zakari. Fue el debut de ambas en el Abierto de Tenis de Acapulco. Al referirse al duelo, la campeona olímpica puertorriqueña reconoció que fue apretado y debió hacer una pausa y organizar las ideas para seguir adelante. Mónica mostró un buen tenis con su drive y sacó provecho de la efectividad de su revés a dos manos, con el que salvó alrededor de 20 puntos de rompimiento. En octavos de final, la caribeña enfrentará el miércoles a la China, Yafang Wang. Después de una temporada 2018 complicada por las lesiones, Mónica celebró ahora estar llena de salud y confiada en cumplir una buena temporada. Bueno, veremos entonces qué tal le va a Mónica Puigen a este campeonato, y a Nadal también, y veremos que es el favorito, así que veremos qué sucede. Ya pasando a otro deporte, y acá en el ámbito local, el volei, que están ya en cuartos de final, y Hamza le ganó a Alianza Lima. Un fin de semana. César Vallejo le ganó a Cristal, en un partido de 3 a 2, así de 5 sets. Pero ya están en eliminación directa, así que en fase de grupos te dan puntos por llegar al quinto set, por más de que pierdas o no, se reparten puntos. Y bueno, sí, en esta vez que es fase de eliminación directa, el tercer, el quinto set no importa tanto como en fase de grupos. Y era también, Regatas le ganó a Chico lo deportivo, ¿no? Entonces, bueno. Hay que defender el título. Sí, Regatas que viene a ser campeón. No, Regatas. Regatas que viene a ser campeón. Habrá que ver entonces qué sucede. Ya están para las semifinales. Sí, ya deberían tener las semifinales. Bueno, veremos qué sucede entonces y a ver si Regatas puede mantener el, puede volver a repetir el campeonato. Que es lo que más están buscando, ¿no? Siguen contratando jugadoras de Calire fuerte. No tienen un par de extranjeras también, pero igual el equipo que tienen es más del 75% de selección peruana. Y ya. Sí, pues. Con eso se ve bastante también. Es una ventaja que, por ejemplo, bueno, Regatas está ya mucho tiempo solamente centrado en el volei, ¿no? Pero, por ejemplo, Cristal, César Vallejo, Alianza, ¿no? Son equipos que, bueno, compiten en diferentes deportes, ¿no? Fútbol, volei. Es una ventaja que solamente Regatas, por ejemplo, esté enfocado en volei, por decir. Y también deportes acuáticos, ¿no? Por ejemplo. Pero, bueno, Regatas ya hace años está jugando desde el 56, si no me equivoco, juega volei. Y siempre está en el podio, por así decirlo. Y los últimos años ha comenzado a contratar jugadores no solo en volei, sino en básquet, ¿no? Un ejemplo. Es un club en el cual quiere crecer y quiere tener el tema de ser un club que tenga representantes a nivel nacional. Y es algo que le suma parte del club, ¿no? Es importante, sobre todo, que tenga mayor presencia de jugadoras de selección, ¿no? Y que no se vayan al extranjero porque es importante que... Pero hay que, o sea, cuando se habla de jugadores al extranjero, o sea, generalmente los campeonatos de volei son por temporadas. Por ejemplo, la liga superior de volei femenino dura cuatro meses, creo. Entonces, pueden jugar acá en la liga superior. Y luego se pueden ir al extranjero. Claro, y en Italia, por ejemplo, el torneo dura, creo que también cuatro meses y comienza en agosto. Entonces, tienen tiempo como que para irse al extranjero y jugar. Claro, pero el problema es que el tema son los eventos internacionales, ¿no? Sí, claro. Ahí tienen que regresar y ver el tema de la libertad de los clubes para poder venir a jugar, ¿no? Sí, bueno, habrá que ver entonces cómo sigue la liga de volei. Sí, lo bueno es que en Agusil ya son siete chicas que han sido convocadas para la preselección de los Panamericanos. Y lo más probable... Para los pre-panamericanos. Para los panamericanos. Para los panamericanos. No, el año pasado, bueno, caminaron nuevamente y se van a ir a Nápoles este año en Italia. Ahí va a ser el campeonato mundial universitario. Y, bueno, son siete chicas de las cuales están convocadas entre las 74 jugadoras. De la preselección que al final salen de un grupo de 16. Son siete las que... Y varias son titulares, así que lo más probable es que la bandera auxil esté clavada, ¿no? Ya, está bien, entonces. Qué bueno por la auxil. Bueno, ya para terminar el programa hoy día, tenemos... Hablando de volei, justamente tenemos una entrevista en Perfiles que hace un par de semanas le dice a Gino Bonatti. Así que vamos con la entrevista y con eso cerramos el programa el día de hoy. Nos vemos. Chau, chau. Hola, amigos de UCI TV. El día de hoy estamos aquí en Perfiles y nos encontramos con una de las voces más reconocidas de Movistar Deportes. Me refiero a Gino Bonatti. ¿Qué tal, Gino? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La verdad un placer estar con ustedes y contento de poder conversar un rato. Tú mencionas que, bueno, la primera etapa en la narración, ¿no? Estos fueron narrar partidos de futsal, narrar partidos de segunda división, narrar partidos de primera. Pero llega un momento donde tienes que hacer un stand-by porque también entra fuerte Gol Perú. Sí, claro. A los torneos de fútbol y, bueno, por políticas empiezan a narrar, bueno, narran, ¿no? Tienen continuidad Jorge Kiefer y, bueno, Daniel Peredo, que en paz descanse, ¿no? Y tú, bueno, ingresas a narrar partidos de volei. Sí, claro. ¿Qué tal esa experiencia de narrar de volei? La verdad que de narrar de volei, a mí me encanta de narrar de volei. No era muy seguidor, pero después de empezar a narrarlo le empecé a agarrar el gusto. Ahora me encanta. Lo sigo, aparte de narrarlo. Y fue una linda experiencia. Además que el volei me mantuvo vigente en el tema del relato. Y creció mucho, ¿no? Y seguramente también eres identificado como la voz del volei también. Gracias por eso y tengo la suerte de estar muy identificado con la gente. La gente de volei me identifica mucho. Tengo un programa de volei, además, en televisión. Sí, el volei, la verdad, me ha dado bastante. Y, bueno, ahora relato la liga, relato la selección peruana de volei. Me siento muy a gusto relatando el volei, pero es muy bonito. Tengo un gran cariño el volei. El año pasado, bueno, lastimosamente, el periodismo deportivo pierde una figura, un gran profesional como Daniel Peredo, ¿no? Y también, bueno, a ti se te presenta la oportunidad de narrar partidos de la selección peruana previo al mundial. Sí, claro. Empiezas narrando un partido contra Croacia. ¿Qué significó para ti esta oportunidad de narrar para la selección? Sí, claro. Lo que pasa es que, cuando pasa lo de Dani, el canal necesita un relator. Y me dicen, bueno, tú vas a narrar Perú. Y el partido lo teníamos encima, faltaban semanas. Fue una gran responsabilidad. No te miento, fue una gran responsabilidad. Pero, bueno, traté de asumirla con la mayor responsabilidad, ¿no? Con el mayor compromiso. No solamente conmigo mismo como profesional en esto, sino con las personas. O sea, el compromiso era mucho mayor con las personas que habían confiado en mí y que me habían dado esta chance, ¿no? Gracias a Dios las cosas salieron bien y hoy en día ya tengo, pues, este... varios partidos de Perú encima y, bueno, espero tener muchos más este año también. Hablando un poquito del fútbol, se viene la Copa América. ¿Cómo ves a la selección? ¿La ves a una selección más madura, más consolidada? O tal vez los problemas extradeportivos que también, bueno, suceden en la federación, impida eso. Tuvo un bajón la selección. Siento que tuvo un bajón la selección. Es más, perdimos los últimos amistosos ante Ecuador y Costa Rica. Yo siento que hay que... ¿Por qué crees que ha bajado la selección su rendimiento? Porque siento que llegó a un techo, ¿no? Que llegó a un techo, a un tope. Y era lógico que por ahí haya un bajón. Creo que el nivel mostrado en el Mundial fue espectacular. Más allá de que no clasificamos, pero si tú analizas el trámite de los partidos... O sea, a Francia le hicimos un partidazo. Y hay inclusive muchos que señalan que el partido que más le costó a Francia fue jugar frente a Perú. Entonces, por ahí que el nivel ha caído un poco en estos últimos meses del año que acabó. Y nada, simplemente volver a saber que no somos más que nadie. Pero tampoco menos, ¿no? ¿Te ves a Ricardo Gareca con la misma motivación, la misma pasión que su primera etapa en la selección? Sí, siento que es un profesional del fútbol. Un profesional del fútbol siempre genera metas que te motivan nuevamente. Gareca, te apuesto que vive con la misma intensidad que cuando asumió esta nueva etapa con la selección rumbo a Qatar. Finalmente, Gino, muchos chicos que incursionan, digamos, en la carrera y que quieren ser periodistas deportivos... Sienten que, bueno, ser periodistas deportivos es entrar de repente al set o a la cabina y hablar como un hincha más. Pero el periodismo deportivo es mucho más complicado. Me gustaría que les des unos consejos a los chicos que quieren ser periodistas deportivos. Bueno, a ver, a los chicos que quieren ser periodistas deportivos, ¿qué les puedo decir? Es una carrera sacrificada. No se van a ser millonarios siendo periodistas deportivos. Pero sí se van a ser millonarios en cuanto a disfrutar día a día lo que les gusta. A vivir de lo que los apasiona, de lo que les gusta. En este caso puede ser el fútbol, el volei. Yo soy feliz levantándome y teniendo que ver fútbol y acostándome viendo fútbol. Y ir al estadio y ver fútbol porque cobro por ver fútbol. Entonces, imagínate, ¿no? Vivo de lo que me apasiona. Tengo esa suerte. Bueno, muchísimas gracias, Gino, por tu tiempo. Muchos éxitos en tu carrera. No, muchas gracias por la noche y cuando quieras. No, muchas gracias.